¡Vamos! ¡Enfamantado Dios y Nena! ¡Acai, si no se mueva! ¡Seguro! ¡Ale, dale, dale! ¡Para Dios y Nena! ¡Coséntrate, calmado Dios y calmado! ¡Calmado, calmado, con toda la calma! ¡Tóngase una hora, que es posible! ¡Tóngase una hora, calmado Dios y dale! ¡Gimena, Gimena! ¡Hay que meterlo, yo hice la puerta, hay que meterlo, quiero levantar! ¡Bajito! ¡Bajito con fuerza!